¿Cómo sería la salud manejada no por EPS Sura, sino por los olmedos de los distintos departamentos? Se robarían todo y después le pedirían perdón a Petro. Columna de Alberto Donadio para la semana. Cuatro años antes de ser nombrada ministra de Salud por el presidente Petro, Carolina Corcho lanzó una ráfaga de disparates y exabruptos contra Bancolombia. En una publicación de la fundación alemana Henry Spohn, apelmó que la ley 100 de 1993 instauró un sistema semifeudal fundamentado en la extracción de rentas del Estado, que abrió una compuerta de irregularidades estructurales que se encuentran en el núcleo de la crisis permanente del sistema de salud colombiano hasta el día de hoy, y que los recursos públicos de la salud se depositaban en los bancos, específicamente en Bancolombia. Miembro del grupo empresarial antioqueño que llegó a manejar 14 de las 18 cuentas del Fosiga. La retención de los recursos en el sector financiero para obtener rendimientos fue uno de los mecanismos para extraer rentas. Es por esta vía que las corporaciones financieras incursionaron en el negocio de la salud. Dicho de otra manera, las EPS se convirtieron en los vehículos con que el sector financiero accedió a billonarias sumas de recursos públicos para movilizar en sus arcas. Acusar a un banco, sea el más grande del país como Bancolombia u otro cualquiera, de ser cómplice de las irregularidades estructurales del sistema de salud, de retener dineros públicos, de monopolizar las cuentas bancarias del Fosiga y de movilizar en sus arcas, cualquier cosa que eso quiera decir. Los billonarios recursos de la salud es arbitrario y caprichoso y no requiere de protección. ¿Bancolombia parte de un sistema semifeudal? Hágame el favor. Los bancos, por supuesto, ganan con los depósitos oficiales, pero acusarlos de retener, es decir, de apropiarse los fondos del gobierno y lanzar la acusación sin pruebas es propio de esa izquierda de media panela. Bancolombia rechaza todo lo que escribió. ¿Dónde debería guardar el posiga o ya adres los dineros de la salud? ¿En los maletines en que Laura Zanavia esconde los viáticos? ¿En las maletas en que Snyder Pinilla se lleva 3 mil millones de pesos al presidente del Senado? El estado colombiano no podría funcionar sin los bancos privados. Los impuestos que cobra la diante pagan en los bancos. Es más, aún la declaración de renta se presenta en los bancos comerciales. Tenerle estirria a las entidades financieras porque son entidades financieras es una idea pre-peudal y antedinubiana. El costo para Colombia llevar a figuras periféricas como Carolina Corcho a altos cargos estatales es muy alto. Primero, ese tipo de elementos no logra ejecutar su ideología deleznable y su paso por la administración pública es caótica y estéril. Segundo, esos teorizantes marginales y maniáticos de la izquierda solo consiguen con sus posiciones extremistas que en las próximas elecciones trupe la derecha recalcitrán. Hoy, a los electores únicamente les interesa votar por un candidato que nos aleje para siempre el fastidio que sienten por Gustavo Petro y sus ministros de salud Guillermo Ponto Jaramillo y Carolina Corcho. El gobierno logró fracturar un sistema de salud que tenía muchas fallas, pero que funcionaba. No había un clamor nacional por desmantelar las EPS. Ahora, presidente Petro los acusa todos los días de ocultar deudas y de mil cargos más, mientras por otro lado permitió que saquearan la UNGRE cuando su deber constitucional es velar por la correcta aplicación del presupuesto. Habla sin autoridad moral. El patrón es inocultable, agredir al sector privado o ignorarlo, pero tolerar el pillaje en las arcas oficiales. Nefasta ha sido la actuación de la izquierda antioqueña en este régimen. La anardecida y exaltada Carolina Corcho, médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, fracasó con su reforma a la salud y además llevó como superintendente nacional de salud a Ulagi Beltrán, un avivato de Barranquilla que ya tenía antecedentes, que no conoce la palabra rectitud y que como Corcho pretende que sólo haya hospitales públicos. La otra lumbrera de la izquierda antioqueña se llama Olmedo López, director de la UNGRE y es candidato por la lista de la decencia. Hoy es un ratero decente. En otros tiempos la izquierda de Antioquia era Gerardo Bolina. O Tempora o Mores. ¿Cómo sería la salud? Manejada no por EPE de cesura sino por los olmedos de los distintos departamentos. Se robarían todo y pues le pedirían perdón a Pedro.